¡Buenos días, chavos! ¿Cómo estamos? Bueno, hoy es 24 de febrero y aquí en México celebramos el Día de la Bandera. Yo creo que este es uno de los días en los que el ser mexicano tiene un significado un poquito más arraigado. No sé, a lo mejor a los chavos de hoy en día no les inculcan tanto como a nosotros. Acuérdense que yo ya soy una persona de 50 años. No les inculcan como a nosotros. El amor a la patria es un sentimiento completamente diferente de nosotros. Ya estamos en el quinto piso a los chavos que tienen 18, 20, 30 años todavía. Y bueno, nada más vamos a hacer una pequeña introducción así, tipo historia, para que pues tengamos un poquito de contexto. De que pues el Día de la Bandera de México fue establecido un 24 de febrero de 1934. Y bueno, oficialmente fue hasta 1940 por Báfaro Cárdenas, que por decreto pues ya se instituyó. Ahora, históricamente, ¿de dónde viene esta bandera? Bueno, acuérdense que durante la independencia, en 1821, ya la consumación como tal de nuestra guerra de independencia, Agustín de Iturbide, se inspiró y quiso dar la garantía a los mexicanos, y pues hace esta bandera que es lo de la voz tricolor. En plan de Igualda, él llevaba una bandera de Igarante, no sé si recuerden esa clase allí, en la primaria, que era verde, blanco y roja. Pero las laranjas eran, pues, de forma diagonal. ¿Qué es lo que significan los colores de la bandera? Pues algunos derechos, ¿no? Es decir, el blanco representaba a la religión católica, el verde representaba la independencia de México, obviamente ante España, y el rojo de Igualdad y de Unión de los Mexicanos. En esa época, acuérdense que había una división en castas, entonces aquí, sobre la buena igualdad a todos los que ya éramos una nueva nación, y nos considerábamos ahora sí ya como todos, como mexicanos. Es decir, ya no había esa diferencia entre castas, ¿no? Entre mulatos, gachupines, indios, que malamente llamaban indios, pues aquí no estamos en India, pero bueno. Bueno, finalmente, en 1823, instaura oficialmente la bandera nacional, y se conservan los tres colores, ¿no? Que es el verde, blanco y el rojo. Solo que ahora le ponen un águida, y el águida que anteriormente tenía la bandera de Iturbide, pues le quitan una corona, porque era una águida imperial, y se convierte en una bandera republicana. ¿Cómo se convierte en una bandera republicana? Pues poniéndole el laurel y el vecino. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro escudo nacional, tiene alrededor dos ramitas, una de laurel y una de vecino. Y bueno, con el tiempo, pues cuenta la leyenda que con Benito Juárez, que él llega a la presidencia, dice que cambia lo que significan los colores. Es decir, el blanco lo pone como la separación del Estado con la Iglesia, ya saben, por ahí su guerra de reforma, ¿no? Y significa que ahora el verde es la esperanza, y el rojo la sangre de los héroes nacionales. Ya saben, si era medio romanticón ahí el chaparrito de Oaxaca. Pero bueno, ¿qué dice nuestra Constitución? Eh, porque si no saben, hay un artículo referente a la bandera de nuestra Constitución, que es el artículo 30. Se los voy a comentar con lo que me acuerdo, porque ya tiene mucho tiempo, pero básicamente dice que la bandera nacional es un rectángulo que se divide en tres franjas verticales. Estas franjas, pues, deben de ser de tamaño igual. Y los colores deben de ser verde, blanco y rojo. El verde debe de estar dirigido hacia esta bandera, donde se coloca. Y en la parte blanca y en el centro, deben tener el escudo nacional. Bueno, el escudo debe de estar con un diámetro más, menos, aproximado a tres cuartas partes del ancho de dicha, del color blanco, pues. Y, este, pues, las banderas, o las banderas, dependiendo de qué tipo de bandera sea, porque por supuesto que hay banderas de escolta, la bandera institucional, las banderitas que utilizamos ahí en la casa, etcétera, ¿no? Pero bueno, las banderas podrán llevar un corbatín, igual que tiene que ser tu color verde, blanco y rojo. Estos no llevan, obviamente, el águila. Y, bueno, eso lo podemos, este, lo podemos colocar normalmente cuando en las escoltas de los militares ven una bandera. Esa bandera se llama bandera de guerra. Es decir, es la bandera que cada una de las unidades militares porta cuando, pues, tienen que ir a alguna batalla o algo contra algún enemigo. Para que sepan que somos de México, ¿verdad? Luego, bueno, además de de ese artículo 30, existe otro artículo, es el 10. Y, bueno, donde se pone como 24 de febrero, día de la bandera. A ver, y se supone que en este día se debe de, pues, de transmitir programas especiales que, de verdad, yo no he visto, ¿eh? No, no he visto algún programa hecho por el gobierno o por alguna televisora dedicado 100% a la bandera. A lo mejor lo mencionan y hacen ahí un reportaje o algo así como el caso de ahorita que lo estamos haciendo. Pero, pues, es más que nada para recordar que sea muy importante. Y, bueno, la bandera, pues, es nuestro símbolo patrio. A lo que nosotros, como mexicanos, somos símbolos patrios, que, obviamente, pues, es la bandera, el escudo nacional, nuestro himno nacional, y la campana de adoredores, independientemente, también, que es de nuestra constitución. Entonces, yo creo que, pues, sí debemos de poner por ahí un poquito de atención a nuestras fechas patrias. Recuerden que México, todos nosotros, formamos un país que es libre y soberano. Somos independientes, no tenemos que estar bajo las narices o bajo las enaguas de cualquier otro país, menos los vecinos del norte, porque mucha gente no sabe eso y piensa que somos una institución de Gringolandia, pero en él. Y como dato curioso, bueno, no sé si ustedes sabían, pero muchas veces piensan que la bandera de México fue copiada de la bandera de Italia. ¿Pero qué creen, chavos? No. Al contrario. La bandera de México fue hecha muchísimo antes que la italiana. Y además, está considerada como una de las banderas más bonitas del mundo. Según esto, fue una encuesta que en 2008, pues así, a nivel mundial, pusieron que la bandera más bonita de todo el mundo es la mexicana. Así es que hay que respetar a los chavos, de veras. Hay que entender que los símbolos patrios, pues por eso son patrios, para que nos den una identidad como mexicanos y pues obviamente nos sentamos orgullosos cada vez que nosotros pues la vemos y hacemos los honores correspondientes. Y como dato curioso, bueno, no sé si ustedes sabían, pero muchas veces piensan que la bandera de México fue copiada de la bandera de Italia. Pero, ¿qué creen chavos? No, al contrario, la bandera de México fue hecha muchísimo antes que la italiana. Y además, está considerada como una de las banderas más bonitas del mundo. Según, según esto, fue una encuesta que en 2008 pues así a nivel mundial pusieron que la bandera más bonita de todo el mundo es la mexicana. Así es que hay que respetar a los chavos, de veras. Hay que entender que los símbolos patrios, pues por eso son patrios, para que nos den una identidad como mexicanos y pues obviamente nos sentamos orgullosos cada vez que nosotros pues la vemos y hacemos los honores correspondientes. y pues bueno, entonces, no se les olvide, amiguitos, que hoy, hoy día 24, pues es donde cuando menos reflexionar un poquito sobre lo que significa pues nuestro patriotismo y pues, como tal, sentimos orgullosos de ser mexicanos porque, pues, no todos tienen la fortuna de nacer en este bellísimo país en los diferentes estados que compone nuestra geografía política y pues, saludos a todos, a todos, recuerden, todos, 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 todos los mexicanos somos iguales, olvídense de esa tontejada de que hay chairos y fifís, todos somos mexicanos, no hay dos países, es uno solo, todos sufrimos la crisis, todos estamos sin empleo por la pandemia, todos estamos sufriendo al mismo tiempo, todos como mexicanos, todos unidos, todos juntos, todos, uno solo, un solo país, y bueno, está bien, ya, aquí, este, dejamos el video, chavos, muchas gracias por acompañarme, como siempre, muchas gracias por estar aquí, no se desolvide que, hasta el primer día, el primer viernes, perdón, el primer viernes, del mes de marzo, es el límite para que, se suscriban, y participen, en, la rifa de, los guantes, que les vamos a, a regalar aquí en el canal, el día sábado, pues haremos la rifa, cuáles son las condiciones, para que ustedes, este, se hagan acreedores, una, pues estar suscritos, primero que nada, al canal, aquí a Flybiker Puebla, dos, pues tienen que, suscribirse también, en Instagram, y, tienen que mandarnos, un mensajito, ahí les dejo, las redes sociales, ahí viene también, este, un código QR, para que se suscriban, a, a las demás, redes sociales, que tenemos en el canal, y, pues con esto, ya se hacen, partícipes, en la, pues la rifa, de, de estos guantes, los guantes, tienen un costo, aproximado de, de mil a mil doscientos pesos, o sea, son unos guantes, pues de calidad media, no son chafas, tampoco son muy buenos, porque se les cuestan, cuatro o cinco mil pesitos, pero bueno, es una calidad media, así es que chavos, muchas gracias, una vez más, suscríbanse, denle like, y, muchas gracias, nos estamos viendo, un abrazote, cuídense mucho, y, adiós, bye, y, chau, chau, Gracias por ver el video.